La gente va volviendo de vacaciones y por esta mesa ya van pasando también caras habituales de este programa, de estas noches burguesas, como por ejemplo la que nos acompaña hoy, César Pollo, gerente de Artropos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal el verano? Nos alegramos mucho de verte otra vez. Muy bien, sigue el verano, aunque haga mal tiempo todavía, sigue y yo creo que a la piscina sí que hay que ir todavía. Sí, yo creo que nos queda algún baño todavía en la piscina. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro que es de Artropos, lo hacemos en unos segundos. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor. La termopercusión, tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies, consulta previa gratuita. Artropos, avenida del CIC3, quinto F. Pues volvemos ya con nuestras citas con Artropos, con su gerente César Pollo. Vamos a repasar lo que hace unos meses que no nos vemos, sobre todo yo que hace más tiempo que no estoy en esta mesa, hace tiempo que no te veía, que es la termopercusión, que es el tratamiento exclusivo y estrella que ofrece Artropos. Efectivamente, fíjate, llevamos ya, pues desde que empezamos con este tratamiento, hace más de 18 años. 18 años ya. Es un tratamiento exclusivo de Artropos y único y eficaz y la verdad que seguimos con él porque estamos teniendo unos éxitos maravillosos con él. El tratamiento consiste básicamente en combinar simultáneamente una percusión mecánica, un golpecito que da un aparato junto con un calor microondas. Esa es la gran eficacia y lo que nos diferencia de los demás tratamientos. La percusión, por una parte, Eduardo, lo que hace es provocar un estímulo artificial en el organismo. La percusión se basa en un principio médico y natural que dice que toda célula que se daña en su estructura de una forma artificial se regenera. Todos los seres vivos, tanto animales como seres humanos, cuando tenemos alguna herida superficial, alguna lesión artificial, se regenera ella sola. Por ejemplo, una herida en la piel, ella sola, se esteticatriza. Sin medicamentos, operaciones, nada. Una fractura en un hueso también se suena solo. Sin medicamentos, operaciones, nada. Solamente con inmovilizarlo. Parece milagroso, pero pasa. Es una cosa natural, intrínseca de nuestro organismo. Entonces, basándonos en ese poder regenerativo que tenemos todos los seres humanos, pues lo que hacemos es percutir artificialmente en la zona que está dañada, que provoca el dolor. Y entonces, provocamos un efecto regenerativo en esa zona. Y a la vez, y la eficacia de este tratamiento está en que a la vez de la percusión, la máquina que tenemos emite un calor microondas. Un calor que penetra 13 centímetros de la piel. Llega a los tejidos más, hasta los tejidos más profundos. Tendones profundos, ligamentos, huesos, articulaciones. Y lo que hace es vasodilatar. Aumenta el riesgo sanguíneo por dentro. Y, consecuentemente, acelera el proceso regenerativo que hemos empezado con la percusión. O sea, que se trata un poco de estimular y de favorecer un poco un proceso natural, ¿no? Como comentabas, la fusión de los huesos, la regeneración de los tejidos. Pero ayudar, echar una manita, ¿no? Eso es la gran ventaja de los tropos. Y por eso, porque como es una cosa natural, usamos el poder que tiene el organismo para curar todo, regenerar. Pues lo utilizamos, lo estimulamos para que él mismo se cure. Entonces, ¿qué tipos de dolores se pueden tratar con este tratamiento, con esta máquina, con la termopercusión? ¿Qué pacientes van a la consulta? Mira, los dolores que se pueden tratar son, sobre todo, dolores de origen osteomuscular, de origen del aparato locomotor. Dolores como, por ejemplo, provenientes de la artrosis, de la artritis, dolores de inflamaciones, de articulaciones, dolores de huesos, de músculos, rupturas fibilares de músculos, de deportistas que tienen lesiones deportivas, de accidentes laborales, gente que va al trabajo todos los días y que hace momentos repetitivos, ha acabado con dolores de espalda, dolores de espalda, todo tipo de dolores de espalda, desde una simple contractura cervical hasta una artrosis cervical severa, una fibromialgia, dolores de hombro, desviaciones de espalda, todo este tipo de dolores. Entonces, artrosis, tratamos mucho las manos, por ejemplo, las rodillas, los pies, las caderas, la zona lombar, todo lo que es. Es amplísimo, ¿eh? Todo tipo de dolencias. Ten en cuenta, Eduardo, que lo que hacemos es tratar todo lo que provenga del aparato locomotor. Y claro, de ahí son muchísimas cosas que surgen, ¿no?, del aparato locomotor. ¿Cómo mejoran los pacientes que son tratados con la termopercusión? ¿Cómo van evolucionando? ¿Qué mejoras van sintiendo? ¿Y qué va sucediendo, pues, un poco en esa parte que está siendo tratada? ¿Cómo va cambiando? Pues mira, Eduardo, depende mucho también del paciente que sea, de la juventud del paciente, de la cronicidad que tenga la persona. Por ejemplo, si viene una persona joven con una contractura aguda de pocos días, pues con una sesión ya le va bien. En cambio, si viene una persona mayor, ya con años de evolución de ese dolor, pues le va a costar más recuperarse. Seguramente le haga falta un tratamiento inicial durante las 20 sesiones. Y luego le haga falta repetir el tratamiento periódicamente, pues, cada año, cada dos años, cada seis meses. Cuando ella falta, cuando a esa persona le haga falta, porque sobre todo las personas mayores están en un proceso degenerativo. Y lo que hay que hacer es, 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 todo mentalizarse de que no tiene cura ese proceso degenerativo. Tiene alivio, un alivio duradero, como no es con nuestros tratamientos, pero claro, luego, lógicamente, la degeneración va a seguir su curso. No podemos detener la degeneración, entonces va a seguir su curso y va a seguir, pues, doliendo de vez en cuando. Y entonces, por eso hay que, de vez en cuando, acudir a los tropos. No sé si se puede, bueno, me imagino que no se puede hablar de un tratamiento estándar o una cantidad de sesiones media, pero, por ejemplo, para según qué dolencias, ¿cuál es un poco el tratamiento que se suele hacer en primer lugar, aunque luego se repita o continúe en el tiempo? Estamos, por ejemplo, cuando se trata de una lesión aguda muscular de gente joven, pues igual, como te he dicho antes, con una sesión puede valer, con dos, con tres, con cinco, puede valer. Si hablamos de una esguince, de una tendinitis, ya de una persona ya en el laboral, pues igual, con diez o quince sesiones le vale. Y si hablamos, lo que te he dicho antes, con una persona ya con una dolencia de hace años que padece esa dolencia, ya una persona mayor, pues hace falta, pues veinte sesiones, y ya depende de dónde sea el tratamiento, pues damos una hora, media hora, depende de las zonas que tengamos que dar. Pues a nosotros nos viene mucha gente con problemas, no solamente, por ejemplo, que les duele una rodilla. Luego vemos que esa rodilla les duele porque tiene un problema de atrosis lumbar, también que tiene una ciática por toda la espalda, tiene problemas cervicales también. Entonces ya les tratamos un poquito de todo, y pues ya casi siempre el tratamiento es de una hora. Depende ya mucho del tipo de persona que sea. Yo no sé, César, si en artropos habéis tenido el caso alguna vez de algún paciente que no haya mejorado, que no haya experimentado alivio en el dolor, que no haya evolucionado un poco favorablemente. No, no hemos tenido nunca. Este tratamiento, como te he dicho antes, Eduardo, se basa en un principio natural del organismo. Entonces el organismo siempre, siempre, siempre responde positivamente a un tratamiento. Es como decir, ¿tú alguna vez has visto que alguien que tiene una herida en la piel se sangra por la herida? No, ¿verdad? Todo el mundo cicatriza la herida. Todo el mundo sale en la postilla de eso y cicatrizas. Pues esto es lo mismo, todo el mundo mejora. Ahora bien, lo que me has dicho, efectivamente, hay personas que mejoran más que otros. Hay unas personas que les hace falta repetir un tratamiento. Hay, por ejemplo, personas que acaban las 20 sesiones y que no notan mejoría. Que les hace falta repetir el tratamiento al cabo de dos o tres meses. Eso sí, cada persona es un mundo. Pero lo que sí es seguro, Eduardo, es que todo el mundo mejora. Claro, si sigue un protocolo que le hemos marcado. Efectivamente, hay personas que no han seguido ese protocolo, que ya dejan de acudir a todos y van diciendo, pues no, esto no me ha hecho nada. Mentira, es porque no han seguido el tratamiento, el protocolo que le hemos indicado. ¿Qué forma parte de ese protocolo? ¿Qué hay que hacer aparte de ir a artropos o un paciente de artropos? ¿Qué tiene que hacer luego en casa o tiene que llevar algún tipo de conducta o algo especial? Las personas que van a artropos, lo único que tienen que hacer es, sobre todo, descansar. Tener en cuenta que el tratamiento de artropos es un tratamiento contundente, que estamos golpeando la zona. Entonces, hay personas que incluso en las primeras sesiones vienen más doloridas. Entonces, esa persona lo que tienen que hacer es no hacer nada, porque ya ha hecho el tratamiento suficiente. Lo único que yo, pues, depende del tipo de persona que sea, pues ya les indico que hagan bicicleta estática, si tienen bicicleta estática. Hoy les marcamos una serie de ejercicios suaves que tienen que hacer en su casa. Pero, sobre todo, la persona lo que tiene que hacer es descansar, no hacer nada, que por su propio organismo se vaya recuperando. Quietecito en casa, tranquilamente, no forzar mientras dura el tratamiento. No sé si nos puedes contar algún caso reciente o especialmente interesante que haya llegado últimamente a artropos. Pues mira, además, seguramente este caso le traeré la próxima semana. Bueno, pues un poco como adelanto. La próxima semana, porque es una señora que le hemos tratado varias partes del cuerpo y ha quedado bastante, ha quedado muy contenta. Y el otro día, pues ya acabando el tratamiento, pues iba con una señora que va con su marido todos los días, pues me dijo que tenía un problema aquí que se llama neuragia del trigémino, que es un problema que es muy doloroso, muy doloroso, y que no tiene un buen tratamiento. La gente les medica muchísimo a los médicos porque es muy doloroso y no encuentra, pues tampoco mucha mejoría. Entonces le dije yo, pues eso se lo puedo quitar yo, ¿no? Y efectivamente le estamos tratando la neuragia del trigémino y bueno, pues ya yo creo que la próxima semana, cuando venga y le entrevistemos, ya nos dirá qué tal va. De momento va bastante bien. Bien, nos alegramos. Nos contará la semana que viene su mejoría. También quería aprovechar que estás aquí para que nos contases si hay alguna lesión que se produce ahora en verano, que hay gente que hace un poco más de deporte o los que no hacemos nada de deporte vamos a las piscinas. ¿Se nota algo luego en el tipo de lesiones o en la gente que llega a tropos? Se nota sobre todo por la gente que no está bien preparada físicamente, que se ponen a hacer cosas de repente sin haber calentado algo y se rompen, se rompen. Tienen lesiones, tienen roturas fibilares, de que no han calentado lo suficiente o no se han preparado muscularmente para hacer ese esfuerzo. Ahora en verano pasa mucho eso. Hay gente que se pone de repente a jugar al tenis o al tal y están ahí estos probos porque no han calentado previamente. No es muy importante calentar antes de hacer un ejercicio, ¿sabes? O empezar poco a poco, no hacer de repente un esfuerzo grande, ¿sabes? Poco a poco ir poco a poco a hacer suavemente el ejercicio hasta que ya estás calentado y ya puedes exigirle a tope al músculo, ¿no? Eso es sobre todo el tipo de lesión más frecuente que está aquí en verano ahora. Bueno, no hay que envalentonarse y hacerlo con cuidado y con precaución, pero si ocurre algo pues hay que ir a tropos. Así que César, cuéntanos qué tiene que hacer una persona que quiera tratarse con la termopercusión y acudir a tu consulta. Bueno, pues mira, lo que tiene que hacer es llamar por teléfono. Así que es sencillo, nos llaman por teléfono y yo ya por teléfono les pregunto qué les pasa y ya les puedo indicar si tienen radiografías o si tienen alguna prueba médica de lo que les pasa, pues ya les citamos y bueno, como la consulta es gratuita, pues únicamente eso, ya quedamos una hora pues al día siguiente o a la semana siguiente o a ese mismo día, ya la persona me dice cuándo puede acudir a tropos, dar una consulta, entonces en la consulta vemos a ese paciente, le vemos lo que le pasa, le hacemos una exploración física y le decimos cómo es el tratamiento, lo que le va a costar, el número de sesiones y libremente pues esa persona ya nos dice que empieza o no. Y a sólo queda pues empezar a mejorar. Tenían ahí el teléfono en su pantalla, 947-2446-73. Es correcto, ¿verdad César? Correcto. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, te esperamos la semana que viene con más casos, con más información de la termopercusión. Con esta señora. Con esta señora, que tenemos ganas de conocerla y que nos cuente ella misma cómo ha mejorado gracias a Artropos. Muchísimas gracias César, muy buenas noches. Gracias a ti. Hasta la semana que viene. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor. La termopercusión, tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies. Consulta previa, gratuita. Artropos, avenida Elfil 3, 5to F.